Estamos listos y le damos la bienvenida al Magíster Luis Lullo, Director de la Escuela de Postgrado de Psicología de la Universidad María Auxiliadora. ¿Cómo está el Magíster? Estimada Juliana, muy buenas tardes. Bienvenidos al bloque de Salud Mental. Estamos muy atentos para poder dialogar sobre este importante tema académico. Exacto, ¿no? Porque ya cuando estamos hablando de que la mayoría de jovencitos acaban lo que es la época del colegio, ¿no? Empiezan con esto de que toda la vida quizás me gustó, me llamó la atención tal carrera, a veces hay carreras que se descubren, ¿no? Cuando ya uno está investigando un poquito más, o hay otros que se animan de frente, postulan, ingresan y luego se dan cuenta que no era lo que esperaban, ¿no? Entonces, ¿cómo poder lograr ese éxito de decir, no, esta es mi carrera y no paro hasta acabarla? Este es el ideal, ¿no? Exacto. El ideal, lo que nosotros esperamos conseguir como una satisfacción plena de que aquella carrera que he estudiado realmente es la que yo tenía que escoger. Pero has mencionado también dos situaciones muy importantes. Aquel que está terminando el colegio y las estadísticas indican que un 80% de escolares terminan el colegio sin saber exactamente qué carrera estudiar. Exacto. Y esta cifra es bastante alarmante, ¿no? Claro. Porque hablamos precisamente de los gustos, de las experiencias, de las experiencias de los padres, de algún familiar, de lo que indican los medios de comunicación, pero no necesariamente por su propia vocación. Entonces, elegimos en función de expectativas de otros y no necesariamente por lo que uno desea. Exacto. Y es ahí donde viene la importancia de la orientación vocacional. Que antes era así, ¿no? Antes era como que, bueno, si mi papá es abogado, yo voy a ser abogado. Si mi papá es profesor, yo voy a ser profesor. Mi papá me dijo de que estudie administración porque es rentable o que estudie, no sé, medicina por tal cosa, ¿no? Entonces, hasta es algo frecuente. Y esos son los distintos motivos precisamente que impactan, ¿no? En la identidad del escolar porque uno dice, yo quiero ser como, mi papá, yo quiero ser como ciertas referencias. Y esa aspiración, ese deseo de querer satisfacer a otros o en vista de lo que otros están logrando, genera de pronto un alto nivel de satisfacción temporal. Porque cuando ya inicia la vida universitaria y se enfrenta a otras realidades que no fue informado o no le contaron que era, como por ejemplo estudiar una determinada carrera que tiene exigencias analíticas o ciertas exigencias afectivas y emocionales que no se trabajó previamente, se encuentran con esa crisis. Y ahí es donde viene también esta situación problemática de la deserción escolar, perdón, la deserción universitaria en este caso, ¿no? Que es algo muy frecuente, ¿no? O sea, y todos los que hemos estado en la universidad lo vemos, ¿no? Ingresamos, en mi promoción por ejemplo éramos 100, cuando ingresamos más o menos como 100 y que los dividieron en dos grupos, ¿no? Sí. Un aprox y terminamos como la mitad. Exactamente. Y está un poco menos. Exactamente. Las cifras indican que a nivel nacional estamos hablando de entre un 35 a un 40% de deserción universitaria. No todos terminan la carrera. Y eso no es solamente en Perú. A nivel de Latinoamérica también estamos bordando los 40% de deserción universitaria. Y si podemos hablar de un dato curioso también y muy importante, es que el 45% de egresados técnicos universitarios no son felices con la carrera que estudiaron. Es decir, tenemos estos dos panoramas. El que no la termina porque dice estoy a tiempo todavía de no continuar con esta elección. O el que la termina y no la ejerce nunca. No la ejerce nunca o la terminan y con mucha insatisfacción. Claro, ¿no? Así es. Creo que es muy importante que también los padres como que vayan viendo el perfil, ¿no? O sea, porque cada uno va teniendo como que un perfil de qué cursos le gusta más, qué le llama la atención. Entonces los papás por ahí pueden decir como que has escuchado. O sea, dar todo el abanico de posibilidades, ¿no? De qué te gusta. Ahora también creo que hay también la alternativa de que, por ejemplo, ¿no? Si al adolescente le gusta gastronomía, ok, vas a hacer un verano, ¿no? De llevar un curso tipo de cocina, a ver si te llama la atención, quiero estudiar, no sé, algo de salud. Entonces también hay como que algunos cursos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Que son un poco más vivenciales. Totalmente de acuerdo. Y es precisamente cuando nos preguntan cómo uno descubre su vocación. La única forma de descubrir la vocación es haciendo. Y hablando de vocación, un cordial saludo pues a todos los maestros y maestras que hoy están celebrando pues el día del maestro. Un cordial saludo para ellos porque precisamente la docencia, los maestros, es la madre de todas las vocaciones. Gracias a nuestros maestros hoy estamos aquí dialogando de este importante tema. Así es. Por lo tanto, ¿qué hago durante esos tiempos? Ya si yo soy padre de familia, pues busco que mis hijos tengan la oportunidad de ir conociendo, de ir experimentando. Si quieres saber si eres un buen maestro, pues enséñale a tus compañeros algún tema que tú has entendido bien y los demás no. Si te gusta, por ejemplo, la química, pues entonces dedícate a hacer algunos experimentos de química de pronto caseros y vas a descubrir tu vocación para ello. Dependiendo de cómo tengamos esas experiencias, vamos a ir fortaleciendo la vocación. Pero también necesitamos una guía profesional para ello. Y hablando de la orientación vocacional como tal, es importante señalar que esto no es solo la administración de un test o un instrumento psicológico. Porque muchas veces los padres de familias consideran, vamos al psicólogo o la psicóloga para que te tomen un test y en función del resultado de ese test dicen, te salió esta carrera, te recomiendan ello, tienes que seguirla de manera ciega. Y no es así. Hay muchas instituciones educativas que reciben ferias vocacionales donde solo se limitan a una administración de un instrumento. Nosotros como psicólogos somos muy cuidadosos de estas herramientas profesionales, la aplicación de los test. Pero consideramos que el criterio psicológico profesional es mucho más importante que el propio instrumento en sí mismo. La orientación vocacional es un acompañamiento de esta persona interesada, este escolar, por ejemplo, interesada en descubrir cuál es su vocación, pero no termina solo con la entrega del resultado del test, sino que lo acompaña incluso durante los primeros años de vida universitaria donde se afianza esta elección vocacional. Y esto toma tiempo, un periodo de dos, tres, hasta cuatro años inclusive. La orientación vocacional es una herramienta tan importante que tenemos que trasladarla a las instituciones educativas en su real magnitud y dimensión. Exacto. Es donde va a partir todo y donde vamos a poder revertir esas cifras de que se abandone la carrera, que no se ejerza. Y yo he conocido hasta muchas personas de que han acabado una carrera profesional y se han dedicado a hacer otra cosa. Como hay personas que también ya han terminado la carrera y me decían, mira, solamente estoy trabajando porque necesito tener los ingresos, pero no me gusta y no se actualizaban, no buscaban hacer más, o sea, crecer como profesionales en la carrera, pero solamente como que estoy cumpliendo porque necesito trabajar y listo. Y comparto un caso muy curioso. Tuve la oportunidad de tener un estudiante en octavo ciclo, ya casi terminando la carrera de psicología, y en plena clase me dijo, profesor, yo no quiero ser psicólogo, pero he estudiado psicología porque mis padres me dijeron que tengo que ser profesional y encontré esta carrera como accesible. No me di cuenta de todo lo que implicaba la psicología hasta ahora. Sin embargo, lo que yo realmente quiero ser, quiero ser entrenador de fútbol. Y ya casi terminando la carrera, le dije, mira, tienes aquí dos caminos, ¿no? Uno, o dejas la carrera, o terminas este último año que te falta y luego te especializas en psicología deportiva, que es una especialidad muy importante para todos nuestros deportistas a nivel nacional. Y eso fue lo que hizo. Pasó un año, un año y medio después me lo encuentro y me dijo, profesor, ahora soy psicólogo y además estoy capacitándome para ser entrenador de fútbol. Y qué importante mi criterio ahora, no solamente en la preparación física, sino también desde la parte psicológica del deportista. Es decir, a veces encontramos nuestra vocación de manera forzada, pero no es lo ideal. Lo ideal es encontrarlo desde antes de iniciar esta aventura universitaria y este ejercicio profesional que se va a ver luego. Claro, porque también es un sufrimiento para los papás de que un hijo, por ejemplo, diga, ya, bueno, quiero ser fotógrafo, ¿no? Ah, no, lo meten al mejor instituto, ya, que esto, todo, no, ya no, ahora quiero estudiar administración, postula, ingresa, no, no me convenció. O sea, eso de abandonar y abandonar y abandonar también, o sea, es una incertidumbre para los padres y para... Definitivamente, y genera también cargo de conciencia porque implicó una... se invirtió tiempo, se invirtió dinero y esto también genera cierto fastidio, insatisfacción, ¿no? Por lo que se invirtió y no se logró ciertos propósitos. Es una frustración que se añade a ello. Podemos evitarlo. Una buena orientación vocacional nos va a permitir anticiparnos a esos escenarios que no son los adecuados, sino que por el contrario se va a fortalecer. Qué ventajoso es encontrar estudiantes que dicen, yo quiero ser profesional en tal campo porque lo descubrí y sé que esta es mi vocación y me dedico a plenitud a ello. Y son profesionales muy exitosos porque lo viven, tienen la pasión. Porque es que, claro, uno cuando tiene la seguridad, ¿no? Exactamente. De lo que quiere. Y lo disfruta. Lo disfruta. O sea, particularmente yo disfruto mucho mi carrera, ¿no? Y desde los cinco años sabía que iba a estudiar algo de salud. Y nunca cambié, ¿no? No solamente que ya con el tiempo descubrí exactamente qué era la nutrición, de qué se basaba y todo eso, ¿no? Y qué importante es descubrir precisamente de qué trata esa carrera. Porque a veces nos dicen, en mi caso por ejemplo, yo decía, yo quiero ser psicólogo, pero en ese tiempo de escolar no sabía que la psicología tenía distintas ramas. Hasta que alguien me dijo, de repente la psicología comunitaria es la tuya. Y yo no sabía que existía la psicología comunitaria. Comencé a investigar y dije, sí, esto es lo mío. Y es precisamente a lo que me dedico ahora. Claro, ¿no? Entonces uno tiene como que una, quizás una noción, como decía el otro día, la puntita del iceberg, simplemente vemos en cuanto a una profesión y no conocemos todo ese mundo, ¿no? Podemos decir, no, yo sé, hay veces chicos que dicen, no, yo voy a ser ingeniero, ¿no? Pero no saben exactamente qué ingeniería y hay un montón de alternativas, ¿no? Pero ya más o menos tienen algo más claro, ¿no? O en mi caso dije, sí, medicina, 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 toda la vida y nunca cambié ni dudé. Pero, o sea, ya hay algo como que mucho más, uno lo tiene más encaminado. Y dentro de la entrevista vocacional, que es una parte de la orientación vocacional, precisamente encontramos esos detalles, ¿no? Esos intereses que tiene el estudiante, los intereses de la familia, las condiciones del entorno, dónde podrías estudiar para poder ayudar a orientar a una buena lección. Y por ejemplo, me acuerdo cuando estábamos en el colegio, iban las universidades, ¿no? La mayoría de colegios, no sé si actualmente o en todo se hace, pero iban estas universidades, la mayoría de universidades hacían una feria, iban y nos tomaban los exámenes, ¿no? Y habían varios compañeros que decían, pero ni siquiera sé qué voy a estudiar. Y nosotros decíamos, marca la que quieras, marca cualquier carrera. O qué te llama, o qué te gusta, qué curso te gusta, ¿no? Decían, letras, marca derecho, ¿no? O no, me gusta más, no sé, el tema visual. Marca sin ser la comunicación. Y así como que le decíamos a los compañeros que marcaran algo y postularan, y algunos ingresaban y ya o simplemente con eso les llamaba la atención de buscar más de qué se trataba la carrera, ¿no? Por lo menos, por lo menos, ¿no? Pero ahí nuevamente reitero en nuestra preocupación desde el campo de la psicología y para revertir estas cifras, practiquemos una buena orientación vocacional. Nuestros estudiantes en la Escuela Profesional de Psicología les enseñamos técnicas de evaluación, de orientación vocacional para que ellos puedan brindar este tipo de servicios de manera correcta y adecuada, garantizando así que aquella persona que ingrese a la universidad la termine y la termine bien, ¿no? Porque de eso se trata precisamente este campo. Exacto, ¿no? Entonces, los consejos para los papis que quizás tienen ahí a su hijo que ya está en tercera o secundaria y no tiene idea de qué va, o sea, que le dicen qué vas a estudiar, no sé, no sé, no sé. ¿Cómo ir ayudándolo? Bien, como bien lo mencionaste, se abriendo el abanico de posibilidades. ¿Qué es lo que te gusta? En categorías, me gustan las ciencias, me gusta el arte, me gusta la música. No nos cerremos a ninguna de estas alternativas porque dentro de este abanico de oportunidades vamos a encontrar algunas profesiones muy interesantes, algunas ocupaciones también muy interesantes que uno podría ir descubriendo cuando encuentras la posibilidad de estos cursos cortos, cursos libres, garantizar ciertas experiencias, si de repente tienes algún familiar que te permite acompañar a ese centro de trabajo para que vea in situ cómo es esa profesión, darles ese tipo de oportunidades. No cerrarnos a lo que uno como padre a veces desea que escoja determinada profesión por lo que vemos en tendencias, muchas veces en redes sociales, sino garantizar que esta elección parta de esta natural elección que es la vocación en lo que a ti te gusta. No solamente lo que te gusta, sino que aquello que te gusta y lo haces bien. Y eso que haces bien no solamente lo reconoces tú, sino que lo reconoce también el entorno. El entorno dice qué bien estás haciendo ello, lo haces muy bien. Y ahí uno va descubriendo esa vocación y brindar esas oportunidades también de llevarlo a un especialista y que pueda desarrollar un buen proceso de orientación vocacional para que estas elecciones sean las más adecuadas. Perfecto. Entonces ya saben todos estos puntos para ponerlos en práctica a los más jóvenes. Y si ya están en la universidad y quizás ya iniciaron una carrera, ¿qué les aconsejaría? Si se sienten como que no es, han visto que quizás un amigo está llevando otra carrera y es más interesante. O al mismo hecho de estar en el campus, a veces pues no ven las actividades que hacen las otras facultades y ya están ahí que les llama la atención. Totalmente de acuerdo. Y dentro de las universidades hay departamentos psicopedagógicos, hay departamentos de orientación educativa también, en las cuales pueden recurrir a estas primeras instancias para pasar por una evaluación vocacional y de pronto ayudarles a tomar la mejor decisión. Nunca es tarde. No es que tenemos que sentirnos frustrados si es que de repente estoy a mitad de carrera y no es lo mío. Es mejor tomar las decisiones correctas en el transcurso para terminar bien. Porque si es dentro de la misma universidad, muchas veces se permiten estos procesos de convalidación interna o traslados internos donde puedes ir tomando algunos cursos a tu favor para continuar una nueva carrera. Se puede dar esos casos o incluso se dan los casos en las que en estas conversaciones con los especialistas, los psicólogos dentro del campo educativo, que permiten afianzar la elección que ya has tomado para de pronto orientarlo a alguna especialización que de pronto has ido descubriendo en el campus. Perfecto, Magíster. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros explicándonos todas estas estrategias que podemos seguir incorporando para poder orientar y ayudar más a los más jóvenes, a los que ya están acabando el colegio, a los que quizás están en sus primeros años y tienen estas dudas, para que puedan tener la confianza y la seguridad de poder comunicarlo a sus padres o a su docente o al psicólogo o no, que sería la persona más adecuada en este tema. ¿Dónde lo encuentran, Magíster? Nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube, como Universidad María Vigiladora. Puedes visitar la página uma.edu.p, donde podrás encontrar todas las carreras que están a tu servicio, a tu disposición y si te inscribes durante estos días, tenemos una promoción muy especial hasta este sábado 8 de julio. Los esperamos en la Universidad María Vigiladora. Muchas gracias por haber estado con nosotros y también no se olviden que pueden disfrutar de la presentación.